Cuando los combino con pinturitas, combino estos tres y obtengo estos otros tres. Combino el amarillo, el azul y el rojo y obtengo el verde, el amargado y el violeta. Y con estos tres, los tres primeros, puedo obtener los tres segundos. Por eso es que en la estética pintura se les llaman colores primarios, amarillo, azul y rojo, y secundarios, anaranjados, verde y violeta. ¿Y ya? ¿Acabamos? ¡No! ¿Por qué no? ¡Ya me quiero ir! No, es... ¿Qué sucede con la televisión, con los proyectores estos? Entonces, esta que estamos viendo aquí blanco, realmente es blanco. Si tomamos una lupa... ¿Una lupa? ¿La lupa de lupen? ¡No! No es de lupen. No es de lupen. Si tomamos una lupa... ¿La cual, por cierto, qué es una lupa? Un lente, una lente, veis, porque no sé si es más o menos conveniente, no me he explicado, no he revisado. Ahora, ¿qué es esto? Lo que está ahí adentro. Esto es. ¿Qué es? Un material sólido, no es gaseoso, es vidrio más denso que el aire. Entonces, ¿qué pasa cuando la luz pasa a través de este lente? O esta lente. ¿Qué le pasa? Ya lo estamos haciendo hasta el cansancio, ya nos cansamos. Descánsate un poco, ¿qué dice? Se refracta. Si se refracta, quiere decir que se desvía. La luz. Vean. ¿Sí se desvía? Tiene de la lámpara. Y en lugar de que se vea una sombra, nada más, esta es una sombra de la lupa, se ve, si lo acerco, ¿qué pasa? Se está haciendo más grande el disco de luz. ¿Bien? Es decir, como que si tuviera la luz de un mira del proyector, llega a la lupa y ya se... O sea, se desvía hacia afuera. ¿Y qué pasa cuando lo acerco? Se junta la luz, la lámpara. Ahí está. Y no lo veo más porque entonces no lo vean porque se van a asmarcar. Es una luz demasiado. Todas las ondas de luz que vienen por allá, aquellas ondas de luz vienen, pasan por el mismo y todas se juntan en un fondo. Todo, todas, 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 se entañen, pienso, es toda la luz que sale de ahí. Se junta en un solo punto. La luz es energía. Esta es toda esa energía pura en un solo punto. Luego se refleja de este objeto y llega a mis ojos y me la estima, me deja como un conejito lampareado. ¿Bien? Entonces, es luz blanca. El proyector emite luz blanca, pero aquí yo estoy viendo otros colores, ya sea en el esquema de la pintura anterior. Este. O en esto que es una fotografía que tomé, la tomé de una pantalla de televisión. Incluso si tomo la lupa y veo en la pantalla, no, 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 no es la lucita concentrada. Si no tomo la lupa y veo en la pantalla, yo veo aquí, esto mismo celular. Por cierto, lo mismo que se ve Donde están las letras F, R, O Yo veo ahí Puntitos de luz Rojo Verde y azul Rojo, verde y azul Si tomamos una lupa Y vemos una pantalla de televisión Que lo que está haciendo es emitir luz Es como una lámpara Las pantallas de televisión Las televisiones antiguas Son lámparas, emiten luz No la reflejan La pinturita de allá era una Papel con pintura La luz mide otra fuente, se refleja y llega a mis ojos En el caso del ácer Los televisores o el proyector están emitiendo La luz La luz de la pantalla Pasa a través de la pantalla y pasa a través De estos cuadritos Pero estos cuadritos solamente emiten Luz azul Verde Y rojo Dependiendo de La luz que pasa a través de cada uno de estos cuadritos o píxeles en la pantalla de televisión Voy a ver Que sea luz blanca O luz roja O luz verde O luz amarilla o amarillenta O rojizo que se ve rosa Y acá lo rojo Aquí veo amarillo Aquí veo un gato ¿Veo un gato? No Veo Partes de un gato Porque la luz que está reflejando Se está reflejando en el cuerpo del gato Pasa a través de otra ropa Y se desvía y me llega a una figura medio amorfa ¿Sí? Yo supongo que es un gato Pero no tiene la forma de un gato Pues sería un monstruo que no me quisiera encontrar en la noche Bueno, ese monstruo luego me brinca en la noche Y en la mañana también me brinca Eso ya lo habíamos visto ¿No? La cárcel La pístula Ok Vamos a quedarnos con esta parte de aquí Entonces La luz es tan interesante y tan curiosa Que mientras que en la pintura para producir Los seis cuadros del arcohidrum Del espectro visible Usamos Lo que los artistas Plásticos llaman Los tres colores primarios ¿Cuáles son? Amarillo Azul Y rojo Los electrónicos Los físicos Como tienen que producir luz Blanca Si combinan Luces Amarilla Azul Y roja No tienen Se obtiene cuando se combina Los colores que están en la pantalla de la luz O que están en el proyecto Verde Azul Y rojo ¿Por qué? No sé No me pregunto Simplemente es algo muy interesante Que sucede con la luz Que dependiendo de Si es una luz reflejada O una luz en la vida La combinación que se va a dar es un poco Interesante Y mencionaba yo que la luz es importante Ha sido importante para la vida en la Tierra Porque finalmente tiene dos efectos El primero Los humanos Evolucionamos Como organismos Fundamentalmente Viviendo en la Tierra Que rota A 150 millones del Sol A 150 millones de kilómetros del Sol Perdón Y esa luz del Sol Pues solamente la podemos ver Cuando está El Sol tendremos ojos La Tierra está rotando Cuando ya no la veo Bueno La Tierra está atardeciendo De repente ya no la puedo ver Para mí es ahora de Noche Está oscuro Así hay unas cosas Lucecitas Pero No hay suficiente No hay Tanta luz Como para poder ver tan claro Como para poder ver el día A diferencia de otros organismos Los humanos Evolucionamos Dependiendo de La luz Somos seres diurnos Somos animales diurnos A diferencia de por ejemplo Muchos decadadores Como muchos felinos Que son decadadores nocturnos Son animales Y hábitos nocturnos Principalmente De hecho mis gatos Se lo pasan también El resto del día Y en la noche Desagradablemente Están muy activos No sé si los convierto A ellos O me convierto yo Y eso Es lo que ha empujado A darle Forma A los sistemas Biológicos Biológicos Con los cuales Nos enteramos Del mundo Aunque todos los ojos En los seres vivos Evolucionaron A partir de células Que interactuaban Con la luz Que reaccionaban Con la luz Los compuestos químicos Dependiendo De que tanta luz Iban a recibir Para poder interpretarlo Si era mucha O era poca Los caminos Evolutivos Fueron un tanto Diferencias Pues aunque La estructura Del ojo Es muy parecida Por ejemplo En los felinos Y en los humanos Hay diferencias Significativas Si uno le ilumina Un ojo A una persona Con una lámpara Pues cuando mucho Se ve rojo En el fondo En cambio Si uno ilumina Con una lámpara El ojo De un gato O de un Cualquier depredador Nocturno Que es lo que ve Casi más Con este punto Debido a que La evolución Empujó A que Esos Ojos Fueran Teniendo Producto De mutaciones Estructuras Que reflejaran Más eficientemente La luz Para que Luego pasara A el medio Óptico Y el sistema De biófono Y pudiera ver En la oscuridad Mucho más claro Que cualquier Cero humano Eso por último Segundo motivo Por el cual La luz Es importante Es energía Y esa energía De esa luz Es la que hace Que interactúe Con la materia Por ejemplo Que el pizarrón Verde Lo veamos verde Porque la luz Porque la luz blanca Que viene De la lámpara Viene En los seis colores Pero solamente La luz verde Rebota O es reflejada Hacia mis ojos Mi Suete rojo Lo ven rojo Porque la luz blanca Viene Y solamente La roja Es reflejada Hacia sus ojos ¿Qué pasa Con los otros Cinco colores De luz? ¿Qué pasa Con esos cinco colores De luz? Viene de allá De la luz De la fuente blanca De luz blanca No es blanca Son los seis colores Aquí llega Llegan los seis Y solamente Rebota O se refleja El verde Acá Solamente Se refleja El rojo En un objeto Azul Solamente Se refleja El azul Y así Las combinaciones Correspondientes Lo que sucede Es que Los otros Cinco colores Que no estoy viendo Se quedaron Ahí Y no es Palabra de Dios O no Para la fe La muestra De esto Es que Cuando combino Luces De colores Diferentes Se producen Los correspondientes Intermediatos Cuando subo Los colores De luz Distintos Estoy confirmando Que parte De esa luz Se puede Quedar en la materia Puede ser rebotada O reflejada Por ella Y eso depende De la energía Intrínseca Que tienen Los componentes De los que están Enchocando A la materia Por ejemplo El pizarro Si viene Es de madera Lo que estoy Viendo aquí Es la madera Es un Colorante Pintura Que le pone Para que se la den Este suéter Que es de algodón No es el algodón Natural El algodón Natural Se ve blanco Pero este Recibió Un baño Con alguna pintura Que refleja El color Rojo Bien Sus componentes Más pequeños Si recuerdan El curso de química Sus átomos Y las moléculas Que esos átomos forman Realmente están Interactuando Con la luz Y dependiendo De cuáles átomos sean Y en qué posición Estén unos con otros Van a tener Diferente energía Y dependiendo De esa energía Se da la luz Que absorban Porque se queda Aquí adentro Y la luz Que reflejan Entonces yo puedo Caracterizar A cada objeto Por la luz Que refleja Y por la luz Que absorbe Cáles siempre Son recíprocos La que no se absorbe Se refleja Bien Entonces A eso le podemos Llamar el espectro Ya sea La absorción La luz Que se quedó adentro O de reflexión De la materia Así como tenemos El espectro De sonido De los instrumentos De los objetos Que vibran De los objetos Sonidos Tenemos el espectro De la luz Blanca Que son estos 6 colores Podemos caracterizar El espectro De luz que absorbe O que refleja Cualquier Compuesto Químico Y es por eso Y es por eso Que Aún estando A 150 millones De kilómetros Del sol Podemos saber De qué está Hecho el sol Porque si Porque si La luz que vemos Que emite Es blanca Y cuando la descomponemos A través de un prisma Vemos Estos 6 colores Con mayor detalle Vamos a encontrar Que la luz del sol Cuando se descompone No es exactamente Como La vemos En el prisma No más Si está En el prisma No es el prisma No es el prisma Sino que de hecho Es Lo que vemos Es O esto O eso Cada vez Siempre vemos ¿Qué es eso? Es el espectro De emisión De luz De En este caso Eso Y en este caso Son De diferentes elementos Típicos De ese tipo Que ahí no se ve muy bien Si lo que Emite luz Porque algo le pasó Lo vamos a ver Más adelante Por ejemplo El filamento De una lámpara Incandescente Como las que inventó Mi tío Si mi tío Fue que inventó La lámpara incandescente ¿Quién inventó La lámpara incandescente? Tomás Alva Edison Cuando dice En la familia Que era tío No me consta Y alguien Ay que orgullo No sé El tipo era un pirata Si Inventó muchas cosas Fueron originales De él Pero otras De las volvieron Era un pirata Entonces No sé Ese señor A quien no conozco Bueno Esa es la historia Nadie es perfecto Lo que Hizo fue Lo que logró fue Que Un Hilo O filamento De tungsteno Metal Se calentara tanto Que emitiera luz Y este fue Uno de sus Más Brillantes Sí Emite a luz Inventos De los más Geniales inventos Además de tungsteno Provocan muchos Otros elementos Típicos Lo que otros Investigadores Encontraron Es que Cada elemento Químico Emite luz Diferente Y cuando Hacemos pasar Esa luz A través De un prisma Se descompone Emitiendo Regiones De la luz Visible Distintas Que son Los espectros De emisión De luz De esos Componentes Químicos De esos elementos Químicos Y eso nos permite Identificar Y distinguir A un elemento De otro Hay metales Que se parecen mucho Hay elementos Químicos Que se parecen mucho Materias Que se parecen mucho ¿Cómo podemos Distinguirlos? A través De la luz Que emiten O que absorben También Se puede hacer De dos maneras Por ejemplo Abajo tenemos Mercurio Es el espectro De emisión De mercurio El que sigue Es el espectro Del helio El siguiente Para arriba Es el espectro Del hidrógeno Y No, pero me equivoqué El de abajo Es el uranio Paz que como no se ve Está muy De muy baja Resolución de la imagen Abajo es uranio Este es uranio Es el espectro De emisión Del uranio Este es el mercurio Estaba faltando uno Este es el hidrógeno Este es el helio Este es el hidrógeno Y este es el del sol Por eso es que El helio Se descubrió Se descubrió Inicialmente En el sol Porque en la tierra Es sumamente escaso No es escaso Por eso El globo Son claros Pues esta es La Algo interesante Que la luz Descomponerla Nos da información De cómo es la materia Usar el espectro Sabemos de qué Está hecho el sol Sin tener que ir a él En el diano Y además Nos quemamos Mejor vayamos de noche Es así Que podemos Podemos Incluso Tratar de Contestar A la pregunta ¿Qué son las estrellas? ¿De qué son las estrellas? Hay esas estrellas Raras Errantes Planetas Que ahora sabemos Que no son estrellas Son mundos ¿Bien? Y en esos mundos Podemos Apuntar un telescopio Ponerle un prisma Al telescopio Descomponer la luz Que viene de ese planeta O de esa estrella Y saber Qué elementos químicos Forman ese planeta Saber qué moléculas Hay en ese planeta Sin tener que ir a él Pudimos saber De qué estaba hecho Marte Antes de mandar La primera sonda Espacial A que tomara Tierra Y la pudiera Analizar Y aún así ¿Cómo funcionan Los aparatos De ese robot Que está ahorita en Marte Averiguando Si hay vida en Marte? Bueno Si hubo vida Si hay los elementos químicos Las moléculas Necesales Para que pudiera haber Vida en Marte O sea Exactamente El mismo Principio De análisis De la luz De la interacción De la luz Con la materia Que está formando El suelo Y repiéndola Esos son los principios Fundamentales De análisis Especocóticos Y es por eso Que podremos saber Si algún día Hubo O hay Y del mar Nos vemos Mañana Nos vemos mañana Tener oh Tener pescólo Tener sell De la luz Especólo Especólo De la luz De la luz Gracias.